Karime tiene diabetes, exhibe que anda muy mal en sus niveles de azúcar en la Casa de los Famosos. Los niveles de azúcar de Karime Pinar dentro de la Casa de los Famosos México preocupa a sus compañeros de cuarto. Desde el comienzo de la Casa de los Famosos México, Karime Pinar poco a poco se ha ido ganando el cariño del público, que ahora la coloca como una de las favoritas para llevarse el premio de 4 millones de pesos que ofrece el reality, pero se ha sorprendido por revelar que ha tenido resultados de azúcar alta, lo cual podría indicar diabetes. A pesar de que en las últimas pruebas por el liderato de la semana Karime lo dejó todo en la pista, no pudo ganar frente a Agustín, que luego de una polémica final se coronó como líder de la semana por tercera semana consecutiva. Sin embargo, las relaciones de la matrioshka sobre sus niveles de azúcar preocupaban al público. Luego de un difícil enfrentamiento, parte del equipo mal estaban compartiendo sus opiniones al respecto, pero llegó un momento en el que comenzaron a hablar de algunos problemas de salud que han presentado, como Mayito, quien constantemente está en chequeos médicos, pero algo que sorprendió fue que Karime reveló que luego de una prueba de azúcar estaba en 360, algo que según la escala establecida está muy por encima de los rasgos normales, al cual van de los 90 a los 100, lo que para algunos es un indicio de diabetes, pero también indicó o añadió que en otras ocasiones ha tenido resultados de 30. A pesar de que Karime suele compartir muchas cosas sobre su vida en redes sociales y ha tenido revelaciones íntimas en su paso por la Casa de los Famosos México, no se conoce que tenga alguna enfermedad. Sin embargo, luego de revelar sus niveles de azúcar en sangre y mencionar la hipoglucemia, algunos comentarios en redes sociales aseguran que su mamá dijo que la influencia tenía resistencia a la insulina, aunque no está de todo confirmado. La hipoglucemia es una condición la cual se caracteriza por tener un nivel de glucosa en la sangre demasiado bajo para que el cuerpo pueda seguir funcionando. Esta presenta síntomas como debilidad, cansancio, temblores, sudoración, dolor de cabeza, hambre, nerviosismo e irritabilidad, y puede deberse a varios factores como medicamentos para tratar la diabetes o reducción de alimentos. A lo mejor puede ser puesto porque se encuentra bastante delgada también Karime. Y pues bueno, si bien Karime no dio más detalles sobre sus niveles de azúcar, y solo un especialista que realice los estudios pertinentes podría determinar si Karime podría padecer diabetes o hipoglucemia, el público se lanzó contra la producción por el tipo de pruebas que tienen que cumplir, pues podrían poner en riesgo la salud de los habitantes de la Casa de los Famosos México. Bueno, bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información, no olvides dejarme un poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.